¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo decir? Saludos Saludos Mira Camila Manda saludos Camila Manda saludos Camila Manda saludos Camila Hola 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 Día Adelante No hay de de ¿Ah? ¿Quieres переходir? license Mi mamá, yo estaba metiendo en vivo en el Facebook. Saluden. Yo pensé que era video. Saluden. Ay, ya me quemé. Si quieres mañar el adorno que lo quería a ver, si quieres mañar así. Sí, sácalo en la foto. Si quieres mañar así, por favor. ¿Es verdad? Dile, si quieres mañar así. No. Mi sueño, qué gustada. Ya me voy, dice. ¿A usted ya no le gusta? ¿A poco yo no haga color? Sí, sí. Ay, qué maldita. Saludos a Metores Bisco. Ay, qué bueno que no tiene a los amigos que nosotros tenemos. No sé. Que las vea cómo son. Ay, no. Mañana si quiere, sí. Nos graba todo, pero... Saludos a mamá, pues... Hola. Mira. Ve cómo se ve. Las tres, cómo se ve. Se las envió mamá. Dile hola, abuelito. Mira, hay que arruñar al bebé. Hola. Arruñalo. No, sí, sí. ¿Por qué arruñas? Piense que es tu bebé. Sí. Arruña, abuelito. Cami. Hola, abuelita. Dile hola. Saludos. Manda saludos. Cami. Saluda a mi abuelita. Gua. No, me abuelita. Tengo heres a mi abuelita. No, la mamá. No, no. Cami. Tengo ganas, eh. No, no. ¿Cuál estás? No, no, no. ¿No los p***e? ¿Aquí eso me sale? ¿Aquí eso me sale? Ahora digan algo Algo ¿Ya se los agarro? ¿Están transmitiendo? ¿Eres hermanos? ¿Eres hermanos? ¿Eres hermanos? ¿Eres hermanos? No, no mamá, quiero leer ¿Ves? Corta Ya su agro Quedó bonito y bien terminado Dice mamá que... A ver... Dice mamá que quedó bonito Que si ya terminaron... ¿Ya? ¿Ya? ¿De veras? A ver... ¿Cuántas personas lo están viendo? ¿Por qué no están viendo? Ay mamá dos ¿Quién? Cómele, cómele De verdad si los otros ni tienen amigos Ya me quemó Ah no, como si ya me exhibió Saluda Camila, saluda Yo pensé que estaba grabando pero Los otros tienen amigos Hola De verdad Adi, a ver apáganle y vuelven a aprender Porque es muy fácil No, apáganle Estoy preocupada Ya me la rompe Ya me la rompe Está contenta y la de que la van a bautizar mañana Ya lo mire Pues ya no fuera color a bautizar Ya lo sacame Ya lo sacame Ya lo sacame No voy a quitar Ya voy a plenarlo ¿Qué hice yo? ¿Qué pepe? Ya le pregúntate si está viendo la transmisión en vivo ¿Qué? Toma Pregúntale Mientras está fuera Mientras da la etiqueta Ya no te curran Ay, bebé Ya lo tengo Es una mala madre Es un calo, ¿verdad, mi amor? Ahora Allá falta poner otro Pero no está lo voy a hacer Maru, ¿por qué no lo pones? No, no, no Eres muy mala Yo pise ¿Por qué no lo pones a Miguel? Porque ya se hizo Ya le estás ¿Aún está el papel? Pásale Allá está Y allá está Pero no sé su tocleamos más ganas Porque se me hubo cada rato Me va a estar pegándolo Como Miguel no se... No, porque no se clamo No, no se le quita No, no se le quita Ya, no se le quita No, no se le quita ¿Cómo en descanso? Descanso El mes A ver, mira, espérate, primero vamos a grabar eso, a ver, todo eso, ¿viste como lo hizo? Ah, faltan unos besos. Ah, pues nada más es muy justo. Sí, pero menos lo que a clavar. ¿Dónde está el martillo? ¿Qué número dices? ¿Puedes pachar? ¿Puedes pachar? Eh, yo le puse el lujo. ¿Quién le puso el lujo? Alguien. Tu novio Pegrito. No, porque no lo etiquetó. ¿Tiene Face el Pegrito? Sí. A mi cuñada Pegrito. Mándale saludos a mi cuñada Pegrito. No, porque no lo tiene venido, así que no lo puedo ver. Ah, bueno, a la Lupe entonces, a su hermana. Tampoco la tiene la amiga. ¿Pero a qué? Mientras me la etiquete, sí lo pueden ver todos mis amigos de Face. Antos de etiqueta, pero si no me la etiquete. Ah, la tengo, la tengo ahí. ¿A que no? La Lupe le eliminó su solicitud. No, sí, sí. Yo se lo acepté. Ay, ya Lupe. Lo siento. Es que como abre su Face en mi teléfono. Que moja. Y ese día... Lala la robó pelos cuando estaba yo afuera. Y de rápido la agarró y se metió a su Face. Y creo que la Lupe... Ah, sí estaba conectada. Ya no, no te tengo. No te tengo la amiga. O tú no te tolo. No te tolo. Ay, amiga, ahorita no es que tú estás burlando. Bájate ahorita. Míriamá. 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 Buen. Míriamá. Y ahora no tengo más de yo. No me gusto. Míriamá. Míriamá. Pero tiene todo Negrándomá es todo otro. Míriamá. 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 Cómo que tocó. Míriamá a tölermarks que no 함께. 1400 Míriamágá. Es que de para tener un buen tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!